y claro que mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo video esta vez de parchi club bueno aquí esto es un nuevo juego que estaré trayendo al canal y saber le mostraré primero el lobby como es como pueden ver aquí te regalan oro por día puedo duplicar o puedo tener cuatro mil por el cual es simplemente un anuncio pero luego de ahí en dos mil es más o menos fácil de conseguir oro te dan oro por ver el vídeo aquí pues entra diario te van dando cierta cantidad de oro esto es pueden conseguir hasta medio millón de oro consiguiendo una llave que te dan por tú eso como si fuera enviando los tres dados así más o menos que está el cerdito estas son las misiones como quien dice que hay que hacer aquí está mi perfil yo no hemos jugado una sola partida eso qué es no sé qué es esa parte ahí por invitar amigos te dan un dado creo que es y te dan dinero en efectivo creo que así que se le llama que se dan cash dinero esta parte acá comprarlo en la tienda también en la tienda acá con dinero en efectivo puedes comprar eso ahora mismo le diré si se puede jugar partida con dinero en efectivo o con oro aquí está el inventario de volver 50 anuncios creo que así te dan ese dado vean aquí están los dados ok aquí está la lista de amigos eso todavía no está tú puedes uno jugar solo dúo o con amigos aquí está el menú yo le desactivó el sonido toda esa cosa entonces vamos a una partida para que te vean de dos jugadores ok a uno con con oro que se hace vamos a jugar la partida con oro vamos a jugar la de 5 es decir que ya no hemos jugado una sola vez esta va a ser mi segunda vez jugando y como el juego es un poco nuevo puede ser que dure mucho para entrar a partida para buscar otros jugadores ok doble 5 es muy parecido a parche déjame dar 3 y saco con 5 si tiene algún error el juego como ahí que vean como se me se me friso si el juego le da algún error ustedes pueden dejármelo en los comentarios detenerlo ok está jugando de la máquina me tocó entonces con melis melis creo que así se llama melis tengo que poner la bandera también melis de río no yo creo que eso no es el nombre de ella es el país creo agregar amigos de poder a creo que se puede ver los logros de los demás no 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 sé tiene ganancia 81 mil ok miren ahí se jugó cuando yo di con el 1 y el 2 no me deja dado eso es un error veo que tiene un error ahí el juego victoria 66 partida ganado aquí uno puede enviar lo que es los regalos la cerveza yo puedo mandarme regalos también ok ok aquí no hay mira ahí otra vez se me se me guio se desapareció doble 5 y algo que me gusta de ese parte de este parche es que no hay gema para cambiar y se guio otra vez no creo que sea el internet no sé cómo es eso no sé cómo es eso no sé cómo es eso entonces elimina ok por yo eliminar a cuatro fichas me estarán regalando lo que es un cofre mire ahí se me guio se me friso perdón el 2 no puedo dar los otros dos que quedan no sé por qué pero creo que el dinero en efectivo solamente sirve para emojis si para comprar emojis dado y mandar regalos chiquen ese error a mí no me gusta puede atrasar mucho 6 3 6 miren ok miren como se devolvió a lo emoji miren lo emoji no hice lo emoji ok me lo acá me gustan los mojis son dinámicos ok tengo que avanzar vale miren son dinámicos los mojis me gustan 6 miren ese ok me van a bloquear seguro me van a bloquear si me hable me bloqueo ay no joda y aquí si te matan te devuelven para atrás sí o sí mira ahí se google 2 no puedo dar 2 aquí está el chat acá mira acá está el chat ahí está el chat normal que uno puede hablar con con la otra persona topa 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 aquí doble 5 m gustó ok que hacemos ahí ok riendo me pon ay no mierda era 2 que yo iba a dar di uno ok me toca ok mejor ahí vean ahí se googleó no puedo dar uno no me deja ahí lo va a dar solo lo automático ok bueno no me movió donde yo quería no me deja quitarlo no me deja quitarlo otro error que tiene el juego pero es bueno el juego yo voy a dar la música aquí configuración sonido no creo que es música ok oiga el sonido 4 o 2 yo puedo dar 4 con eta y doy 2 aquí recuerden que aquí en eje de mano no se puede hacer cambio ok vamos a dar entonces 5 con eta aquí no quiero que me mate 5 3 9 1 2 3 4 todavía así que me sigo alejando miren ok tengo 9500 la partida fue de 2000 fue creo que fue de 2000 4 o 2 mierda ah ya el tiempo ahí ah yo creo que no se acaba el tiempo que juega el automático pero no puede ser así mueve 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 aquella que esta ya delante las que esta más besada ahí loquito ahí 3 5 tengo que alejarme miren ahí otra vez ok tengo que alejarme porque no quiero que me mate 4 o 1 4 o 1 al 1 miren vean ahí se me se me frise 2 3 4 5 hay que salvarte porque me hay medio no puedo poner será que yo estoy en clásico si no me dejo ponerme junto con ella o con él no sé seguro que yo estoy en clásico casi me mata no me dejo ponerme da los 4 da los 4 mira te digo a ti a los 4 ok vean como 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 se me queda frisado mira eso mira eso no loco no loco no loco me voy a tirarme esto a ver si me ayuda veo que aquí veo que aquí no hay bomba ah son dinámicos los cosas también 5 a 1 6 doy los 6 venga mira ya hice ese vaina otra vez repriso ok ya lo dio 3 como que 3 1 bárbaro vamos vamos ah mira eso fue un miren eso dije dije 1 2 ah por mira tienen sonido lo 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 cosa oigan el sonido ahí como si fuera como alguien bebe tomando se escucha ok ok y este cual es el ruido que hace ok quita quita voz quita voz quita voz quita voz mira eso icono 2 cual es este y este cual es el ruido que hace y este cual es el ruido que hace Viendo los ruidos que hace cada uno Hablando y hablando, puede ser que gane él o ella Porque me están dando números muy bajos Mira, mira eso Cuatro, tres, a mí me di que uno, dos Ok, ahora sí me gustó Ah, y ahora espera ese uno Ay, por favor Eh, eh, palchiclubo, ¿qué se llama? Ah, palchiclubo Yo creo que yo voy a perder Esperando ese uno Míralo ahí Yo creo que yo voy a perder esperando ese uno ¿Eso es ya normal? Ajá, y entonces ahora Apale el gobierno Qué raro Eh, ok, yo puedo seguir jugando Eh, ¿cuánto fue que yo gané? Ah, 9500 fue que yo gané Yo tenía 11 Subiste de nivel, ok Qué interesante Aparece un anuncio ahí, no me gustó Ok Eh, eh Es, es bacano el juego, es bacano Recuerda que por ver anuncios te dan monedas Pues si, termina Si, perdón, si Por si Necesitas oro Cada rato Oro Saben, cada, cada rato Tú puedes ver muchos videos Te dan mucho oro Eh, si tu primera partida Creo que tuve un anuncio Y te regalan 500 de oro Creo que son 500 que te regalan Mira, aquí me regalan 500 Es fácil de conseguir oro Así que cualquiera puede llegar A un millón en este juego Cualquier persona es fácil Ok Ah, mira los cofres aquí 3 horas Wow Eh, ok Así son los cofres Bueno, lo dejo ahí que se vaya abriendo 2 horas, 59 minutos Bueno Pues eso fue todo chicos No olviden suscribirse Darle like Te van a compartir el video Así seremos cada día más Les estaré dejando el link de este juego En la descripción Y en el comentario fijado Para que vayan y lo descarguen Y pues dejen una buena reseña Y recuerden que si el juego les da algún error con algo Pueden dejármelo en los comentarios O escribirme en privado Así yo hablo con los desarrolladores Para que traten de solucionar ese problema Nos vemos en un próximo video Chao